En las últimas horas, la Policía Nacional logra la captura de dos personas por el delito de hurto, en dos procedimientos en la capital del Cesar. El primer procedimiento policial fue realizado en vía pública del barrio Francisco Javier, donde fue capturado en flagrancia a Kevin Padilla Campo de 18 años, quien momentos antes, en la carrera 41 del barrio La Nevada, había hurtado una motocicleta marca Honda Línea UAV 100, color negro placa ELT65A, a un ciudadano. Capturado dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. El segundo operativo policial se realizó en la carrera 50 calle 5G, barrio La Nevada, donde fue capturado en flagrancia Dayana Salgado Maldonado, 18 años, quien momentos antes había hurtado un teléfono celular y 100 mil pesos en efectivo a una ciudadana. Persona capturada dejada a disposición de autoridad competente por el delito de hurto.